En la edición digital de la revista People, Paris Jackson, de 13 años, dará vida a una joven que, según relata la publicación, sobrevive después de que una medusa le haya lavado el cerebro en pleno océano. Ese es el argumento interesante. El largometraje, cuyo rodaje arranca en enero próximo, será el primero de una saga basada en el personaje de Landon O'Malley, explicó el productor de la cinta, Stephen Sobisky. Según el productor, la mitad de los ingresos del filme y de los libros publicados con la imagen de Paris en portadas serán donados a diversas escuelas e instituciones benéficas.